Muchos, al escuchar el nombre Billy Corgan, piensan inmediatamente en el líder y mente creativa detrás de Smashing Pumpkins, una de las bandas de rock alternativo más exitosas en la historia. Desafortunadamente, su nombre también se asocia a una serie de controvertidos momentos como aquella vez que lanzó inquisidoras declaraciones contra el activismo, o aquella vez que siendo un patán con su entonces pareja, Courtney Love, propició que Love pudiera comenzar a salir con Kurt Cobain, o la vez que se interpuso entre Marilyn Manson y Rose McEwan, advirtiéndole a Manson que esa chica arruinaría su vida, o lo difícil que fue para sus compañeros de banda trabajar con él durante la grabación de Smashing Dream. Pero ninguno de estos momentos se acerca a la polémica que creó cuando afirmó que la industria musical era manejada por reptilianos. Soy René Baldo, y esto es Atrapados en la Música Esto ocurrió en 2017, mientras el líder de Smashing Pumpkins estaba siendo entrevistado por Howard Stern sobre sus experiencias en la industria discográfica. Todo comenzó con Stern haciendo una broma sobre la teoría conspiranoica que afirmaba que los reptilianos controlaban en la industria. Sorpresivamente, Corgan no lo entendió como una broma. Se puso serio y le contestó a Stern que no era para echarle más leña al fuego, pero que de hecho él había tenido experiencias paranormales que aportaban a la idea. Stern pidió a Corgan que fuera más específico y que le detallara alguna de esas experiencias. Corgan dijo, Me estoy poniendo rojo, estoy tan avergonzado. Digamos que estuve con alguien una vez y vi una transformación que no puedo explicar. Continuó. Resulta que Corgan había presenciado un humanoide que cambia de forma. No solo eso, sino que había hablado con él en persona. Después de un espectáculo, este reptiliano le informó que la industria discográfica estaba controlada por seres no humanos. Ahora intrigado, Stern preguntó, ¿La persona transformada era algo más que humano? Corgan dijo que sí y que al momento de presenciarlo estaba totalmente sobrio, que era muy difícil de explicar sin entrar en detalles y que prefería no hacerlo, pero que le aseguraba a Corgan y a todos los que estaban escuchando en ese momento, que no estaba alucinando ni imaginando el incidente. Stern continuó preguntando, ¿Qué dijo? ¿Era de otro planeta? No me lo hubiera dicho. Es una historia realmente desordenada. Estoy siendo vago a propósito. Es una de las cosas más intensas por las que he pasado. Dijo Corgan. Claramente el líder de Smashing Pumpkins estaba dando largas y desviando el tema. Sabía que había cometido un error. Ahora sentía temor por su carrera y por el bienestar de sus seres queridos. Pero ya era tarde. Había destapado algo y no podía volver a callar. Así que continuó. Los demonios existen. Ellos son reales. Son reptilianos. Por eso la Biblia dice que Eva fue seducida por una serpiente. Sustituyan reptil por serpiente. Afirmó. Ya animado, Corgan compartió que el humanoide reptiliano cambia formas. Era un ejecutivo muy importante de la industria discográfica y que luego de compartirle detalles sobre la industria y cómo era manejada por ellos. Palabras más, palabras menos. Le advirtió. Todos los humanos sufrirán agonía en forma interminable. Según el músico, este encuentro tuvo un efecto físico en él, dejándolo con dolor intenso durante días. Corgan también dice haberse sentido tan enojado que todo lo que quería hacer era patearle el trasero. La humanidad está despertando. Ya no estamos programados. En todas las civilizaciones de la Tierra, en todo el mundo antiguo, se menciona a los hombres serpiente. Aunque pueda entender por qué alguien no creería lo que estoy diciendo. Es difícil hablar de eso. Yo tampoco lo creía hasta que me encontré cara a cara con uno de ellos. Finalizó. Un año después de esta primera entrevista, Stern tuvo oportunidad de volver a hablar con Corgan. Definitivamente, no iba a perder oportunidad de hablar sobre el humanoide. Corgan declaró que había visto a otro de ellos. Además, insinuó que estaba íntimamente familiarizado con este ser de otro mundo. La historia es aún más fantástica de lo que piensas. Le compartió a Stern. Además, prometía contarle los detalles más sangrientos en privado. Gran parte de su vida, Corgan ha luchado no solo contra la polémica, los tabloides y la controversia. También contra la ansiedad, la depresión, los ataques de pánico, las autolesiones y el trastorno obsesivo compulsivo. Ha declarado y se ha abierto con el mundo en temas más humanos y menos conspiranoicos. Por ejemplo, se ha convertido en un defensor de las redes de apoyo contra el abuso. En cuanto a su ocupación actual, por supuesto no ha dejado de lado la música, pero también es el dueño y promotor de la National Wrestling Alliance, N.W.A. Soy René Baldo, y esto es Atrapados en la Música.